Vaya Barranquilla Al carnaval, yo me preparo para ese carnaval Todos quedan invitados Para el carnaval, para el carnaval De Barranquilla Al carnaval de Curramba Lo tenemos que gozar Yo llevaré mis canciones Yo llevaré mis mensajes De al que piense visitarla Algo tiene que llevar Al carnaval, yo me preparo para ese carnaval Todos quedan invitados Para el carnaval, para el carnaval De Barranquilla Llegan todas las orquestas Los conjuntos a tocar Barranquilla abrió sus puertas Son cinco días de fiesta Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Vamos a gozar Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Paseó Bolívar La setenta y dos Joselito Gozó Bailó Gozó Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Fueron cinco noches Que le hicieron de velorio Allí Joselito Joselito Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Se prendió la fiesta Batalla de flores Cuando vos se muera Que nadie lo oye creer Lleva Salsa Cuero, cuero Rompelo Marino Rompelo Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Se prendió la fiesta Batalla de flores Cuando vos se muera Que nadie lo llore Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Ya la caseta se está llenando Porque la orquesta ya está tocando Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Hasta el día que se muera Joselito Legal El más legal Hasta el día que se muera Joselito Carnaval Joselito no te vayas Venga a gozar Con el grupo Maya Venga a gozar 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 Gracias por ver el video.